En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto de capital, repasando esas preguntas y luego practicando habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera pregunta. El costo del equipo nuevo de $15,000 se espera que el equipo genere $3,800 adicionales en entradas de efectivo durante seis años. El banco hará un préstamo de $15,000 a la empresa a una tasa de interés del 10% para que la empresa pueda comprar el equipo. Utilice la siguiente tabla para determinar el tiempo de equilibrio para este equipo. Por lo tanto, usaremos Excel para visualizar cómo pondríamos esta información en algún tipo de formato de gráfico. Así que vamos a tener equipo nuevo y tenemos un costo y básicamente queremos poner nuestros años primero. Así que vamos a tener el nuevo equipo que va a ser en el año cero. Se espera que el equipo genere $3,800 flujos de efectivo adicionales durante seis años. Así que $12,345 y seis años, flujo de caja original, negativo, $15,000 que es nuestro flujo de caja que sale. Y luego tenemos el $3,500 para el resto del período de tiempo. Así que $3,500 y eso va a ser positivo. $383,800 y luego voy a tirar de eso hasta el final. $3,800 son nuestras entradas de efectivo. Y lo que tenemos que hacer ahora es presentar el valor de cada uno de estos períodos de tiempo. Así que voy a presentar el valor de cada período de tiempo porque entonces vamos a necesitarlo para calcular nuestro período de recuperación utilizando el tiempo porque queremos recoger el tiempo de equilibrio. Por lo tanto, el momento de equilibrio es cuando es como el período de recuperación. Sin embargo, en lugar de solo calcular el período de recuperación de la inversión aquí, que sería entre 3 y 4, vamos a analizar el valor temporal del dinero y luego calcular el período de recuperación. Así que lo haremos diciendo. Muy bien, aquí está el valor presente. La primera es lo que es. Voy a presentar el valor aquí, el valor presente negativo. Haga doble clic. La tasa de valor presente va a ser el punto 1, la coma, el número de puntos, una coma, el pago cero, la coma y luego el valor futuro, 3,800 y entrar, y luego el valor presente negativo, doble clic. La tasa va a ser punto, una coma, número de períodos, 2, coma, pago cero, coma, valor futuro, 3,800 a continuación, un valor presente negativo. Haga doble clic en ese elemento, la tasa. Punto 1, coma, número de puntos, 3, coma, el pago es cero, coma, valor futuro, 3,800 negativo, valor presente. Haga doble clic en el valor actual. Taza punto 1, coma, el número de puntos va a ser 4, coma, pago cero, coma y el valor futuro, 3,8. Y de nuevo podríamos, podríamos copiar esto, y ahora vamos a hacer básicamente nuestro tipo de cálculo de recuperación, esta vez utilizando los valores futuros, o el valor presente de los montos en dólares, en lugar de solo los montos en dólares de flujo de efectivo. Así que vamos a decir, está bien, esto va a ser, obviamente, en el año cero. Es lo que es. Y luego vamos a decir, esto es igual a esa cantidad negativa más el 3,455, por lo que seguimos siendo negativos. Esto es igual a la cantidad anterior más el 3,140, esto es igual a la cantidad anterior más los 2,855, esto es igual a la cantidad anterior más 22,595, esto es igual a la cantidad anterior más los 32,360 y finalmente, la cantidad anterior más los 2,145, por lo que en algún momento entre 5 y 6, es cuando se vuelve positivo. Eso es lo que estamos buscando. Así que en algún momento entre las 5 y las 6. Así que adice entre los 2 años y 3b, dice entre 3 y 4, entre 4 y 5, entre 5 y 6. Eso es lo que buscamos, entre 5 y 6. La siguiente pregunta, dos inversiones potenciales, si la empresa está utilizando el método del período de recuperación, y requiere una recuperación de la inversión durante 3 años o menos, ¿qué proyecto o proyectos deben seleccionarse? Y aquí van a estar nuestros vatos. Así que pondría esto y practicaría poniéndolo en una tabla en Excel. Así que voy a hacer esto con 0, 1, 2, 3 y 4, con el número de años, y luego vamos a formatear los vatos como se muestran aquí, más o menos en el mismo formato que se dio para el primer proyecto, menos 70.000, 24.000, 24.000, 24.000, 24.000 y 0, y luego podemos calcular el período de recuperación para este primero. Estamos buscando una recuperación, un período de recuperación que va a estar dentro del período de tiempo de 3 años. Entonces, para hacer eso, vamos a decir que esto es igual a los 70.000, por cierto, no necesitamos presentarlo. No estamos buscando el valor presente aquí. Este cálculo no incluye el valor presente. El siguiente elemento va a ser igual a los 70 anteriores más a 24, el siguiente es igual a la gráfica 46 anteriores más los 24, el siguiente es igual a los 22 anteriores más los 24, y ahí es cuando se vuelve positivo. Así que está dentro del período de tiempo de 3 años. Por lo tanto, se podría pensar que lo aceptaríamos, utilizando solo el período de recuperación de la inversión como requisito. Y luego haremos lo mismo para el próximo 101.234, y vamos a decir menos 61.000, 4000, 26.000, 26.020, 1000, y luego haremos lo mismo aquí. Esto es igual al número negativo. Este es el anterior más el 4000, este es el 54 negativo más el 26, esto es igual a los 31 más el 26, esto es igual a los 5 más los 20 ahora. Así que dado este, dado este artículo, no aceptaríamos este, porque sigue siendo negativo después del período de tiempo de 3 años. Y de nuevo, si sumamos el flujo de caja total, el primer proyecto sale con un flujo de caja total de 2000, y el segundo sale con un flujo de caja de 15.000, por lo que este es otro ejemplo en el que, utilizando solo el período de recuperación, rechazaríamos este, aunque parece mucho más rentable dado todo el flujo de caja involucrado, porque los primeros dos años son bajos en flujo de caja, y los últimos años son mejores, a diferencia de este, en el que tenemos un flujo de caja inicial sustancial. Entonces, aunque en este cálculo, usando solo la recuperación de la inversión, elegiremos este. Si tuviéramos que utilizar otros métodos para analizar estos proyectos, bien podríamos elegir el otro. Así que la respuesta final va a ser X, luego el proyecto X entonces.